Inspirados en él, queremos decir que el menú simbólico que hoy tomaremos significa que amamos a nuestros hermanos más pobres y que deseamos ayudarles a que superen sus dificultades y que cuentan con nuestra ayuda. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTBC Noticias, emisión central. En los Juegos Panamericanos Unidos de la Historia, la casa, la casa de la sucursal de cielo está llena y con ustedes 39 países y más de 3.650 deportistas hacen acto presencial a esta hora. Vamos a ver más titulares de lo que pasa en Colombia en RTBC Noticias. El drama de una mujer maltratada. Su expareja le pegó en vía pública, la gente la defendió y la justicia la condenó a ella y no al agresor. Son muy preocupantes las cifras de violencia contra la mujer. Tenemos dramáticos casos en el día de la lucha contra este flagelo. Estragos de las lluvias en las regiones. 19 de los 42 municipios del Valle del Cauca están en emergencia. Son aquellos fallos que terminan siendo fallas. Críticas del presidente Duque a decisiones judiciales que, según el mandatario, afectan tareas como la erradicación de cultivos. 13 familias indígenas fueron desplazadas en Lloró, Chocó. Cuatro policías capturados en Norte de Santander en medio de un presunto caso de extorsión. Golpe a falsos domiciliarios. Los ladrones que azotaban los clientes de restaurantes y comercios en Bogotá. Hornada de marchas. Esperen el recurrido por el país con los periodistas del sistema de medios públicos. Informe especial. No más muertes en las vías. Revisamos cifras y las situaciones que más dejan víctimas. Las cifras son escalofriantes. Pusimos a prueba un dispositivo que demuestra cómo el cinturón salva vidas. Además, salimos a las avenidas con la policía y sus radares de velocidad. Las disculpas abundan. A todos los trancones de toda la ciudad. En el mundo, reacciones de jefes de Estado tras la tragedia migrante en el Canal de la Mancha. Y son alarmantes las cifras de COVID en Europa, donde la nueva ola del virus golpea con fuerza. Crónicas de las regiones en RTVC Noticias. El sastre que fue combatiente de las FARC. Y las internas en la cárcel que diseñaron el vestido de la reina de Barranquilla. Y en deportes mucho más de los Panamericanos Junior, hablaremos de las primeras medallas disputadas. Además, goles del mundo. Alfredo Morelos anotó doblete en la Europa League y le dio el triunfo al Rangers. Un año sin el astro Diego Armando Maradona. Esperen información desde Buenos Aires sobre esta triste fecha para el fútbol. Hay noticias para todos los rockeros fanáticos de los Beatles, porque hoy se estrenó el documental Get Back. En Cultura, les cuento más. Muy buenas noches, hoy es 25 de noviembre y se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y desde RTBC Noticias nos unimos a este llamado global para poner fin a la violencia contra las mujeres ya. Únete tú también. Y por eso, Patricia y televidentes, iniciamos nuestra emisión central con historias de mujeres víctimas. Casos dolorosos, pero que ellas aceptan contar justamente para que pare ya la violencia. Leili Banegas sufría brutales golpizas de su pareja. Sin embargo, la justicia la condenó a ella. Vean por qué. Mi nombre es Leili Banegas Gómez. Tengo 29 años y pasé de ser víctima victimaria por una falsa denuncia que colocó mi agresor en mi contra por haberlo denunciado. Y ahora fui condenada por la justicia. Su calvario comenzó cuando se casó. Su marido, como dice el refrán, peló el cobre y comenzó a violentarla de varias formas. Inicialmente verbales, posteriormente ya venían empujones y ya después críticas. Estas violencias se dan de manera progresiva y cada vez más graves a través del tiempo. Pero la historia dio un giro cuando su esposo la agredió en vía pública. Y como se observa en este video, vecinos de Leili lo golpean en defensa de ella, quien ya estaba herida. También me salvaron los vecinos. No permitieron que él me entrara al apartamento a rematarme. Y él fue capturado en flagrancia. Y por encima de la policía fue linchado por varias personas que estaban indignadas al verme sangrando y al ver la situación. Recibió 45 días de incapacidad y fue sometida a una cirugía. Pero seis meses después de los hechos, el agresor denunció a su víctima por violencia intrafamiliar. Pero eso no es lo peor. Me condenaron a cuatro años de prisión domiciliaria sin haberle tocado ni un cabello a ese señor. Que será una mujer que se defiende. Es decir, la legítima defensa también ayer con esa decisión nefasta se cayó. Los índices de violencia contra las mujeres están desatados. De enero a octubre de este año, 8.534 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. 23.679 por violencia de pareja y 797 fueron asesinadas. La Defensoría del Pueblo dice que de esos homicidios, 64 corresponden a feminicidios. Y a propósito de este tema, vamos a ver cifras en Colombia en torno a la violencia contra la mujer. El último informe de Medicina Legal reveló, escuchen esto, que de enero a octubre de este año, se han registrado 98.545 mujeres quienes fueron víctimas de algún tipo de violencia. 797 mujeres fueron víctimas de homicidio. 6.402 sufrieron violencia interpersonal. Y 32.213 víctimas de violencia intrafamiliar. Y frente a esto, Patricia, es muy importante denunciar. Las mujeres deben buscar ayuda cuando sufren una situación de este tipo. Hay varios canales disponibles para hacer la denuncia. Incluso por chat se pueden contactar con las autoridades. La línea de la Fiscalía General de la Nación, en la cual ustedes pueden realizar denuncias de violencia intrafamiliar o sexual, es la 122 de la línea Púrpura, en Bogotá. Y la 018000, mucha atención, 018000, 112137. También van a poder comunicar, si se pueden comunicar, a través del correo electrónico y purpura arroba sdmujer.gov.co. Y en el siguiente informe tenemos todos los detalles para que ustedes tomen nota. ¿Conoces las líneas de atención de violencia contra la mujer para denunciar los casos? Claro que sí. La línea 122, que es de la Fiscalía General de la Nación. La línea Púrpura, en Bogotá. Las comisarías de familia, las líneas de comisarías de familia. La línea 155, que funciona a nivel nacional. Esas son las que reconozco. En mi caso, no lo he necesitado. Entonces, pienso que es el primer factor. Cuando necesitamos algo, es como ir al supermercado. Si uno va al supermercado, es porque necesita. Veo la necesidad que tengo que ir a comprar leche, lo que necesito. En mi caso, pues no la he necesitado. Hay más de 98000 mujeres que son víctimas de violencia, las cuales desconocen las líneas de atención para denunciar estos casos. Precisamente hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos contarles cuáles son esas líneas a las cuales pueden dirigirse. La línea nacional 155 de Bogotá. Entre el año 2020 y agosto de 2021, esta línea ha recibido en promedio 83 llamadas diarias. La mayoría de ellas tuvo origen desde la ciudad de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. La línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, usted podrá realizar denuncias de violencia intrafamiliar o sexual. Línea Púrpura en Bogotá, se podrá comunicar al número 018-011-21-37 o podrá comunicarse a través del correo electrónico y purpura-sdmujer.gov.co. Estas líneas de atención son totalmente gratis y están disponibles para usted 24-7. Y la temporada de lluvias no da tregua en el Valle del Cauca. 19 de los 42 municipios del departamento reportan emergencias por desbordamiento de ríos y deslizamientos. Ginebra es una de las zonas más afectadas por la creciente súbita del río Cauca. Conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas noches. Adelante con su reporte. Muy buenas noches, Patricia y televidentes. Y de hecho, las autoridades locales a través del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo decretaron la calamidad pública. Esta figura le va a permitir al gobierno local atender esta emergencia, que en estos momentos tienen comunicados a más de mil campesinos de cinco veredas con el casco urbano. La maquinaria marina amarilla ya llegó a la zona para remover el material, porque dos vías terciarias se encuentran totalmente colapsadas, como consecuencia de las precipitaciones que se han presentado intensamente en esta parte del Valle del Cauca. Este es uno de los 20 derrumbes que hay en dos vías que comunican a cinco veredas con el casco urbano de Ginebra. Las emergencias tienen incomunicados a más de mil personas. Cultivos de pancoger y lagos de pesca resultaron afectados por los deslizamientos y crecientes súbitas de ríos. Y nosotros pedimos convenidamente al Estado a ver cómo nos solucionan ese problema. El transporte público que presta el servicio en la zona está parcialmente paralizado. Sí, está bastante complicadito por la ola invernal, ¿no? Mucho invierno y la vida está muy pésima, muy mala. El municipio, ante la compleja situación, declaró la calamidad pública, una de las primeras localidades en adoptar la medida. Nos ha permitido que podamos trasladar algunos recursos para lo que es alquiler de maquinaria amarilla, que es lo que se necesita en este momento. En el Valle del Cauca hay 19 de los 42 municipios que presentan emergencias por las precipitaciones. Hemos tenido el desbordamiento del río del Cauca, de ríos, de quebradas, fenómenos de terremotos en masa, afectación de vías secundarias y terciarias. Las emergencias han dejado hasta el momento dos personas muertas. Y con un incremento entre el 20 y el 70% en las lluvias, el IDEAM advirtió que las precipitaciones continuarán en todo el país hasta enero de 2022. Pero veamos cuál es el panorama que se vive en las regiones con los periodistas de la Radio Nacional. En Neiva, intensa lluvia dejaron graves estragos materiales. Se inundaron viviendas y hubo deslizamientos, caída de árboles y el colapso de la red de alcantarillado. La situación más crítica la viven más de 100 familias de varios asentamientos ubicados junto al río del Oro, que se desbordó. De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo, por fortuna no hubo pérdidas humanas. En el Tolima, tras el aumento del caudal de algunos ríos, organismos de emergencia le están pidiendo a los ciudadanos que no proclamen paseos de ollas ni frecuenten estos ríos. Además, le están pidiendo a los conductores que no transiten por las vías que han colapsado a causa del invierno. Debido al incremento de la marea que en Cartagena alcanzará hasta 34 centímetros, la Dirección General Marítima hizo un llamado a toda la ciudadanía, a las embarcaciones y a distintas comunidades en zonas bajas de la ciudad a que tomen las medidas de seguridad para evitar cualquier hecho lamentable. Trece familias indígenas fueron desplazadas de Yorochuco tras el asesinato de una líder espiritual. La comunidad denuncia presencia de hombres armados en la zona. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, nos da más información. Hacia la comunidad de Las Toldas llegaron las 63 personas en calidad de desplazamiento desde Ampugiado, Yorochuco. Estas personas que tuvieron que retirarse desde sus territorios por el asesinato de una líder indígena jaibana. Pues bien, fueron unos hombres armados, al parecer también de otras comunidades indígenas, quienes irrumpieron en esta zona. Ya la verificamos, estuvimos con Defensoría del Pueblo y el enlace de víctimas en la comunidad de Las Toldas. Vimos las condiciones que están las personas. Están en pésimas condiciones. Llegaron y se agruparon ahí en la comunidad de Las Toldas. Están necesitando atención inmediata. En estos momentos, las autoridades del municipio de Yorochuco se encuentran en Comité de Justicia Transicional para tomar decisiones frente a este caso. Desde Quindó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. En otras noticias, dos personas, entre ellas una funcionaria de una misión médica, fueron secuestradas en Arauca. El hecho ocurrió en el sector conocido como Villa María. Este es un informe de Carolina Díaz, periodista de la Radio Nacional. Angie Martínez, subdirectora del área de prestación de servicios de la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, rechazó el secuestro de Milded Fuentes Garrido, coordinadora de la misión médica de esta dependencia. Rechazamos de manera contundente los hechos sucedidos el día de hoy con nuestra líder y referente de misión médica del departamento de Arauca, quien ha venido fortaleciendo la misión médica en el departamento y quien ha desempeñado actualmente acciones de sensibilización sobre el respeto de la misión y el buen uso del emblema en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Según las autoridades, el plagio de la funcionaria y también hermana de Holman Fuentes, secretario de planeación del departamento de Arauca, se registró en horas de la madrugada cuando la mujer se dedicaba a hacer actividades deportivas fuera de su casa. En este momento fue interceptada por hombres armados que la obligaron a subir a un vehículo, llevándosela con rumbo desconocido. Carolina Díaz, desde Arauquita, Radio Nacional de Colombia y Noticias RTBC, conectados 24-7. Y en Villa del Rosario, norte de Santander, cuatro policías fueron capturados por presunto caso de extorsión y secuestro en ese municipio. Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Según el reporte de las autoridades, se trataría de cuatro patrulleros que fueron capturados en el municipio de Villa del Rosario, al parecer en un caso relacionado con secuestro y extorsión. Estarían exigiendo una suma de dinero a un comerciante de la zona dedicado a la venta de medicamentos para no realizar acciones contra su establecimiento, porque según mencionaban los uniformados, se trataría de una venta ilegal de medicamentos. Esta persona denunció que su hermano fue retenido por los policías y ellos fueron detenidos en las últimas horas, así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. La investigación adelantada por nuestros fiscales con todo el equipo de Policía Judicial se pudo establecer los elementos para poder emitir estas órdenes de captura por secuestro extorsivo y violación de habitación ajena. Además, el oficial señaló que los cuatro uniformados deberán responder de manera disciplinaria ante la institución. En la información desde Cúcuta, Paola Tarazona. Y en Bogotá fueron capturados cuatro falsos domiciliarios que ingresaban a los restaurantes y robaban celulares y dinero. Los delincuentes fueron enviados a la cárcel. Semanas atrás, estas imágenes se repetían una y otra vez, noche tras noche en Bogotá. Hombres que se hacían pasar por repartidores de comida para ingresar a restaurantes y bajo la modalidad de atraco, intimidar a sus víctimas para apropiarse de sus pertenencias. Se movilizaban en motocicletas, llegaban a los establecimientos públicos con arma de fuego u arma blanca y hurtaban las pertenencias a los comensales y posteriormente huían del lugar. Fueron más de 50 horas de video analizados por las autoridades que dieron con la captura de cuatro presuntos delincuentes. Cuatro ciudadanos extranjeros quienes al parecer se hacían pasar por domiciliarios para hurtar en establecimientos comerciales. Según la fiscalía, tenían antecedentes. Los capturados estarían vinculados a dos eventos delictivos ocurridos en las localidades de Usaquén, Chapinero y Puente Aranda. Un juez de control de garantías los envió a la cárcel. Y en medio de tranquilidad transcurrieron las marchas convocadas en diferentes ciudades del país, recorrido con los periodistas de los medios públicos. Maestros de Barranquilla y el Atlántico marcharon de manera pacífica por la vida y la salud. Según la Asociación de Educadores del Departamento, otros de los motivos para unirse a la jornada nacional es la materialización de la Reforma General de Participaciones y la no violencia contra la mujer. Dos concentraciones fueron convocadas hoy en la capital antioqueña. Una primera manifestación que salió desde las 10 de la mañana desde el Teatro Adida hasta el Parque de las Luces en el centro de la ciudad de Medellín y también una por el gremio de taxistas. En Cali, las movilizaciones y plantones que se realizaron en varios sitios de la ciudad se llevaron a cabo sin contratiempos. Organizaciones sociales de mujeres, docentes y también algunos líderes comunitarios se concentraron todos en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la ciudad para rechazar la violencia contra las mujeres. En Valledupar, las mujeres fueron protagonistas de la movilización de este 25 de noviembre. Ellas hicieron presencia con actos culturales en rechazo a los más de 15 feminicidios que se han registrado en lo que va del 2021 en el departamento del Cesar. En completa tranquilidad transcurrieron las movilizaciones en Bucaramanga que iniciaron a la 1 y a las 3 de la tarde. Ambas terminaron en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento en donde a esta hora todavía se registra concentración de personas. El sistema de transporte público de la ciudad, el Metrolínea, se vio afectado pues estas movilizaciones pasaron por el centro de la ciudad. Durante la instalación del primer encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el presidente Iván Duque hizo un llamado para que se investigue a los jueces que toman decisiones erradas. El primer mandatario criticó las decisiones judiciales que según dice debilitan la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Son aquellos fallos que terminan siendo fallas que debilitan la capacidad del Estado para hacer erradicación manual para hacer desarrollo alternativo o para utilizar herramientas de precisión muchas veces necesarias ante el crudo riesgo de enfrentarse a campos minados o a francotiradores. El presidente Iván Duque hizo un llamado a la Comisión de Disciplina Judicial para que revise las decisiones de los jueces cuando impiden que el Estado proteja los derechos colectivos de los ciudadanos. No existen facultades ciudadanas o derechos ciudadanos a subvertir el orden público. No existe un derecho a atentar contra los derechos colectivos o individuales. No hay un derecho para destruir la propiedad privada. El primer mandatario también pidió sanciones ejemplarizantes por parte de la Comisión para los jueces que dejan en libertad a peligrosos delincuentes después de haber sido capturados. Ante el riesgo que esto entraña para la ciudadanía que un criminal de alta peligrosidad termine a las pocas horas nuevamente sembrando la amenaza frente a quien lo denunció frente a quien actuó contra él o sencillamente pasando de manera burlesca por encima de las víctimas. El pronunciamiento del presidente lo hizo ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investiga y sanciona a funcionarios y empleados judiciales y a los abogados que ejercen su función en el país. Informe especial en RTBC Noticias No más muertes en las vías La siniestralidad en las calles y avenidas es calificada por los expertos como la otra pandemia. En los próximos minutos veremos Los testimonios de las víctimas que han perdido algún ser querido por la irresponsabilidad de otra persona. También las voces de los expertos que insisten en la prevención y el respeto a las normas de tránsito. Y las cifras que demuestran que los menores de edad son los más perjudicados y que los niños entre los 5 a 14 años están entre las víctimas de los siniestros viales. Iniciamos. En el primer semestre de este año murieron por siniestros viales más de 4 mil personas en Colombia. Una de las principales activistas del país contra este problema es también víctima de un conductor irresponsable. Eso es una locura además es una locura pues en la mitad en la mitad de una ciudad donde la gente tiene que ir de un lado para otro. Maribot Aguisio se refiere al tráfico en Bogotá. Siempre lo primero que hago es protegerme porque ya entendí entendí que hay el error humano. Tiene autoridad para hablar del tema. Hace 15 años un siniestro vial cobró la vida de un ser querido. En ese momento se dio a la tarea de trabajar en favor de las víctimas de la imprudencia la intolerancia y las falencias del sistema vial. Mi hermanita en el 18 de marzo del 2005 iba en su caballito de acero hacia la universidad y un violento vial hurta su vida. El bus era un bus de transporte público intermunicipal y ella deja una bebé de seis meses de nacimiento. Vemos los siniestros viales una pandemia silenciosa entre 1.3 y 1.4 millones de personas mueren cada año en siniestros viales. Nos preocupa para resumir lo que está pasando con los actores vulnerables y con la velocidad el entender que la velocidad es la que nos están matando a los colombianos en seguridad vial. En Colombia el primer semestre del año dejó como resultado casi 4 mil muertes en las que resultaron afectados peatones conductores y pasajeros. Según medicina legal el promedio fue de 12 personas fallecidas cada día. Lo que nos dimos cuenta era que todo el sistema estaba fallando desde que le entregan la licencia de conducción la máquina el entorno. Basta con salir a las calles para sentir la incertidumbre de lo que pasa minuto a minuto. Hace tan solo dos días este conductor de moto logró salvar su vida. El semáforo estaba en rojo y él arrancó y no me vio. ¿Cuál fue su reacción hermano? No, botarme botarme de la moto. Él se metió en el punto ciego hizo un cambio interpestivo de carril había un carro estacionado acá entonces él se fue a adelantarlo y se metió al carril mío interpestivamente. Hay fenómenos sociales por ejemplo en Colombia tenemos una explosión de los sistemas de aplicaciones de delivery por ejemplo en el que muchísimas personas han abandonado otros medios de transporte y se han subido en las motos por un estímulo económico para entregar estos paquetes para llegar a más vías sin el respeto a los límites de la velocidad. Hay dos señales en particular que los colombianos no le prestamos tanta atención y que de alguna manera nos generan sinestralidad y son el pare y el prohibido adelantar en vía en algunos sitios el alcohol y el conducir bajo el efecto del denominado guayao a veces creemos que dormir un par de horas es suficiente para reponernos y volver a conducir y que infortunadamente en particular en este mes que se nos viene o en estos meses finales del año son muy complejos Con el objetivo de generar conciencia sensibilizar y disminuir las cifras de siniestralidad el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial la Liga contra la Violencia Vial y la Fundación Blomberg entre otras entidades tienen activas campañas de prevención que buscan que estas imágenes no se sigan repitiendo En qué lugares del país es donde más se presentan siniestros Encuentran unos departamentos como el Valle del Cauca como Antioquia como Cundinamarca como la misma ciudad de Bogotá que por su número son bastante importantes se ocupan seguido por el departamento de Santander y Cesar ese top de departamentos infortunadamente con más fatalidades El panorama no es el mejor pero los esfuerzos se están haciendo queda camino por recorrer y la mejor manera de disminuir los siniestros es teniendo un comportamiento responsable en las vías Es preocupante cómo este tema afecta a los menores de edad Desde el inicio de la pandemia los menores de edad sufrieron escuchen cuatro veces más muertes por siniestros viales que por COVID-19 En el país de cada 10 accidentes nueve son por falla humana En el 87% de los accidentes hay una motocicleta involucrada Y las lesiones por siniestro son la principal causa de muerte en niños de 5 a 14 años y escuchen también en jóvenes de 15 a 29 años Y lo más preocupante es que los siniestros viales siempre son evitables educación y conciencia son el camino para revertir esta compleja problemática Malos hábitos comportamientos negativos inseguridad al conducir maniobras imprevistas y eventos repentinos en la vía hacen parte de las circunstancias que además del exceso de velocidad están causando accidentes de tránsito Es un tema cultural si nosotros como colombianos adoptáramos en nuestro día a día la cultura de la seguridad vial por supuesto los comportamientos mejorarían ¿Cree usted que pone en riesgo su vida cuando sale a conducir su bicicleta? Sí señor hay mucha inseguridad muchos conductores imprudentes sobre todo los conductores de buseta ¿Cuál es la responsabilidad entonces de un pasajero cuando ve que el conductor está haciendo alguna maniobra imprudente? Efectivamente el pasajero está en el derecho de manifestar que efectivamente el conductor está teniendo comportamientos negativos Según el sistema integrado de multas y sanciones no usar el cinturón de seguridad está en el top cinco de las infracciones más comunes hoy un ejercicio pone en evidencia la importancia de este dispositivo en los vehículos que tienen cuatro o cinco puestos se utilizan cinturones de tres puntos en los puestos que están ubicados en las ventanas de los vehículos y el quinto pasajero que es el central en las sillas de atrás es un cinturón de dos puntos el ejercicio es sencillo pero muy didáctico podría ocurrir en cualquier vía del país cuando yo me estrello digamos a 20 kilómetros por hora todos los elementos van a salir expulsados duplicando o hasta triplicando la velocidad de desplazamiento dependiendo a la velocidad que yo vaya tres dos uno el recorrido el recorrido no tarda más de tres segundos y a pesar de la corta distancia el golpe seco se siente fuerte sobre todo en el cuello y espalda de no tener el cinturón el resultado de este ejercicio sería diferente como lo mencionamos el impacto es más o menos a una velocidad promedio de los 25 kilómetros la persona hubiera salido expulsada por el panorámico hay golpes muy comunes como por ejemplo golpes hacia la quijada con el mismo timón golpes en la frente con el panorámico hay que advertir que el uso del cinturón es tan solo una de las medidas de precaución los apoyacabezas también son fundamentales para evitar el efecto que produce el retroceso en una estrellada a la hora de cuidar la vida no hay que minimizar esfuerzos en las calles se percibe un desconocimiento de las normas de tránsito acompañamos a la policía en un operativo de control y encontramos que cada infractor tiene su disculpa para su mala conducta el ejemplo claro de lo que sucede con respecto a siniestros viales en el país se puede evidenciar cualquier mañana en las calles y avenidas de la capital y en el mes de noviembre particularmente tenemos 15 fallecidos y mil lesionados escucharon bien 15 fallecidos en este mes que aún no ha terminado hoy hemos salido a una de las principales vías de Bogotá la avenida primero de mayo haremos un ejercicio con la policía de tránsito la misión es comprobar el respeto a los límites de velocidad un puesto de control con dispositivos de detección electrónica y un dron nos permitirán conocer un poco sobre el porqué los conductores exceden la velocidad ¿a qué velocidad venía a conciencia? 65 kilómetros por hora esta vía es de 40 ¿sabía? sí no, no señor no lo sabía ahí me está marcando el hombre alcanza a llegar a 63 64 pero me dio ahí en las intersecciones baja un poco las respuestas son variadas y por lo general todas tienen una disculpa ¿cuáles son esas circunstancias que hacen que uno como conductor le suba la velocidad? un poquito pues acá el trancón de que está en la primera de mayo le retrasa a uno el tiempo y eso no solo este trancón hay muchos trancones bueno todos los trancones de toda la ciudad pues hacen que uno pierda dos tres minuticos de tiempo ¿es difícil darse uno cuenta de pronto en una vía como esta que no debe transitar a más de 40 ¿es difícil porque no hay señalización porque uno le sube? sí la señalización no es seguida es bastante distante pero esas acciones desafortunadamente se vuelven costumbre y los conductores van olvidando que existen unas normas que hay que cumplir adicionalmente hay unos actores viales que conducen de una forma agresiva entonces cuando van en su recorrido acostumbran zigzaguear entre vehículos para el caso de los motociclistas cicleta y pareciera que la conciencia y reflexión solo llegan cuando se está frente a una sanción recuerde por favor reduzca la velocidad con la mano en el corazón estos conductores de vehículos y motos admiten que hay que cambiar la actitud en las vías los motociclistas somos muy a veces irresponsables hay unos que andamos rápido otros despacio pero pues no le voy a decir que no si así hay mucho que incumple no pues bajar la velocidad reducir la velocidad y tomarla a conciencia a conciencia para evitar los accidentes por favor revisen muy bien su actuar frente a los demás actores viales en la vía mensajes que nunca sobran porque hay que recordar que en la casa no se esperan momento para la información del mundo en RTBC noticias estos son los hechos del día en imágenes en distintas ciudades se celebró hoy o se conmemoró el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en Francia y Reino Unido reaccionaron tras la tragedia en la que murieron 27 personas en el canal de la mancha y nuestra tercera imagen es en Europa el epicentro de la pandemia un millón y medio de personas han muerto desde que el COVID-19 golpeó al viejo continente así iniciamos diferentes actos masivos hicieron parte de un llamado a la sociedad a condenar y luchar contra la violencia de género una voz global para pedir el fin de la violencia contra las mujeres en varias ciudades del mundo miles de personas salieron a las calles para conmemorar el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que se celebra cada 25 de noviembre desde hace 40 años según el último estudio de la ONU en esta materia cerca de la mitad de las mujeres dicen haber sufrido o sido testigos de alguna forma de violencia de género en México hubo marchas de feministas que chocaron con la policía en Lima Perú un grupo de teatro recreó un funeral como forma simbólica de protesta en Santiago de Chile también hubo marchas al igual que en toda la región de América Latina y el Caribe donde según estimaciones al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en Turquía también hubo enfrentamientos entre la policía y varios cientos de mujeres que se manifestaron en Estambul en el ayuntamiento del barrio 18 de París se inauguró hoy una plaza dedicada a las mujeres víctimas de violencia doméstica pues el debate sobre el feminicidio y la violencia intrafamiliar cada vez está más en la esfera pública y la lava que fluye del volcán de la isla española de La Palma sigue en actividad luego de más de 67 días de haber entrado en erupción el cumbre vieja tuvo hoy una emisión que genera preocupación porque destruye todo lo que se encuentra a su paso con una temperatura de más de 1000 grados y cerca de 1085 hectáreas de la isla quedaron destruidas esta es la información del mundo por el momento Mateo siga usted con más noticias continuamos con más noticias Daniela y les contamos ahora que el gobierno colombiano recibió la solicitud formal de extradición de alias Otoniel por parte de Estados Unidos el presidente Iván Duque aseguró que confía en que este sea un proceso rápido el presidente Iván Duque aseguró que conversó con el presidente de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Luis Antonio Hernández para pedirle celeridad al trámite de extradición de alias Otoniel respetando la independencia de poderes pero también amparados en la colaboración armónica en la conversación que he tenido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia esperamos darle total celeridad a ese trámite y que se pueda proceder con la extradición de este peligroso delincuente adicionalmente el jefe de estado confirmó que la corte ya aprobó la extradición de alias Nicolás segundo cabecilla del clan del golf y se ha dado ya la aprobación de la extradición de Antonio Moreno Tuberquia alias Nicolás segundo del clan del golf esta extradición es muy importante porque llevábamos varios años a la espera de esta decisión y ese también es un golpe certero a la estructura del clan del golf los trámites para la extradición de alias otoniel ya pasaron por el ministerio de justicia y la cancillería ahora la corte suprema estudiará la solicitud y de ser avalada pasará a firma del presidente de la república muy buenas noches bienvenidos a la información deportiva que alegría saludarlos y nos vamos inmediatamente al estadio Pascual Guerrero de Cali porque a esta hora se engalana con la inauguración de los Juegos Panamericanos Junior y allí está nuestra compañera Paula Fresneda a quien saludamos Paula muy buenas noches cuéntenos todos los detalles de este acto inaugural y cómo se vive el ambiente allí en la ciudad de Cali bienvenida es ahora nosotros seguimos en contacto con nuestra compañera Paula Fresneda que está atenta a todos los detalles de este acto inaugural de este estadio Pascual Guerrero de Cali la ciudad que se viste y se engalana con estos juegos ahí vemos a las distintas delegaciones de los diferentes países que hacen parte de esta maravillosa gala Granada vemos a la delegación de Granada son muchas las que están participando sabemos que ya Colombia ha tenido actuación con el balonmano no han sido buenos los resultados para la selección Colombia pero bueno ahí están todos los jóvenes que están presentes presentes en estos juegos y vamos a repasar justamente cómo fue el primer día de estos juegos Panamericanos Junior allí desde la ciudad de Cali en la competencia de equipos mixtos de clavados Cuba fue el ganador de la primera medalla de oro de estas justas con Anisley García como gran protagonista siendo la única mujer del cuarteto pero nada yo creo que con ese empeño y ese granito de arena que uno le pone de más es con el que se ve después este esfuerzo y se pueden dar los resultados México obtuvo la medalla de plata y el bronce fue para Estados Unidos Colombia fue séptimo de ocho equipos participantes con un puntaje de 308.85 pues no fue una competencia la mejor competencia pero creo que cada uno sabe lo que falló y lo que puede mejorar entonces vamos a tratar de mejorar eso para las próximas competencias en el canotaje los nuestros disputarán dos semifinales y dos finales este viernes en el lago del Calima Dariel más adelante intentaremos tener comunicación con nuestra compañera Paula Fresnera para que nos cuente más detalles de estos Juegos Panamericanos Junior en la ciudad de Cali por lo pronto recordamos y hacemos un homenaje a Diego Armando Maradona el astro del fútbol mundial hace un año falleció y por eso el 25 de noviembre será una fecha tan especial para todos los futboleros les tengo dos noticias primero este informe que nosotros hemos preparado para ustedes desde Buenos Aires Argentina y lo otro es que también tendremos a través de nuestra señal señal Colombia otro informe especial a las 10 de la noche hace 365 días Diego Armando Maradona murió víctima de un paro cardiorrespiratorio y el mundo lloraba su partida hoy en el primer aniversario sus admiradores lo homenajearon recordándolo de la mejor manera prácticamente no lo vi jugar yo imagínate que tengo 30 años los últimos partidos yo tendría 6, 7 años tengo muy leves recuerdos es más una cuestión como por ahí del legado como futbolero el 10 el pelusa era un distinto de esos que con su habilidad pasión y carisma supo ponerse el mundo a sus pies como que se murió una parte mía y me agarró una sensación en el pecho que yo no lo había sentido nunca es un día triste su partida se siente tenía que estar ahí y estuve Maradona murió un mes después de cumplir 60 años 6 décadas de pasión por el fútbol y de lucha constante contra su adicción a las drogas y la corrupción en las altas esferas de este deporte a un año de la muerte de Diego Armando Maradona su fallecimiento todavía sigue siendo tema de investigación por parte de la justicia desde Buenos Aires Argentina esto es un informe de Federico Juanto para RTBC Noticias conectados 24 7 esto dice If I Were A Boy y es una canción que Beyoncé grabó en el 2008 en un disco que se llama I Am Sasha Fierce y la traducción más o menos dice si yo fuera un chico podría hacer lo que quisiera podría levantarme tarde de la cama y no tenderla podría ir a beber con mis amigos podría corretir a las mujeres y nadie me diría nada la música siempre ha sido una voz de denuncia contra la violencia contra la mujer y hoy en este día en el que este es el tema tenemos una lista de tres veces en el que el arte en general ha servido de voz de protesta el primero es la pintura resulta que en la biblia en el libro de Daniel está la siguiente historia está Susana bañándose que es una mujer muy muy hermosa y aparecen dos jueces que son dos viejos ahí medio verdes que le hacen algún tipo de propuesta indecente y ella dice no por supuesto que no pero ellos muy ofendidos la denuncian por adulterio Susana está casada con uno de los hombres más ricos del lugar cuando va a juicio condenan a Susana y están a punto de lapidarla cuando aparece Daniel el profeta cuenta la verdad de la historia y terminan condenando a los dos viejos pues resulta que esta escena fue registrada varias veces por la pintura por Rembrandt como vemos ahí por Tintoretto como vemos ahí y si ustedes se fijan un poco en qué es lo que está ocurriendo el centro de la imagen está en el color está en el cuerpo de Susana está en la voluptuosidad de Susana pero si ustedes miran esta que es de Artemisia Gentileschi se dan cuenta que el foco de la imagen es la cara de Susana la consternación la vulnerabilidad la incomodidad ante esto esto ocurrió en 1610 caso número 2 Sor Juana Inés de la Cruz una de las escritoras más importantes del siglo XVIII era Sor por supuesto era monja pero no era cualquier monja era una monja que se preocupaba por el desarrollo intelectual de las mujeres por supuesto esto le trajo problemas alguna vez el obispo de Pueblo le dijo oiga usted debería dedicarse más bien como a la vida religiosa en vez de estar hablando de teología y filosofía y todas estas cosas pues que eso es como trabajo de hombres y ella le respondió no solo es lícito sino provechoso Sor Juana Inés escribió este poema Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Caso número 3 la escritora colombiana Laura Restrepo escribió este libro que se llama Los Divinos después de que ocurrió ese feminicidio que yo creo que todos tenemos muy grabado en la memoria que fue el de Juliana Zamboní en el 2016 por el empresario Rafael Uribe Noguera este libro de alguna manera es la visión del asesino con la idea de sensibilizar a quienes leemos de cuáles pudieron haber sido los motivos y cómo esos motivos siguen siendo absolutamente injustificados y descarnados y la pregunta de siempre es bueno tenemos todos estos problemas ¿qué hacemos? ¿cómo lo resolvemos? la respuesta como siempre la tiene la música escuchen este consejo de Pimpinela y de la música a esta historia escuchen un humilde taller de confección en Daveiva Antioquia tiene una historia digna de resaltar allí trabajan 15 personas que hace años estaban armados y atrincherados en las montañas hoy todos ellos se preocupan por hilos y máquinas de coser y sus confecciones vestirán a funcionarios del gobierno colombiano cada hebra y cada apuntada intentan juntar las heridas que por años produjo el conflicto de allí el nombre este taller se llama hilos de paz las máquinas que alguna vez confeccionaron para los grupos ilegales hoy tejen el nuevo futuro de 15 excombatientes y teníamos tres máquinas una plana de una aguja una plana de dos agujas y una fileteadora que esas maquinitas tienen historia porque con esas andaban en la guerrilla por allá con esas máquinas para confeccionar la ropa la pasión nació hace 5 años cuando empuñaban las armas y hoy gracias a su talento lograron la primera gran venta 400 chalecos que vestirán a funcionarios del gobierno nacional y departamental tenemos ya una vida diferente porque no estamos con una arma porque es cierto sino que ya la arma de nosotros es la palabra y estas máquinas que tenemos centímetro a centímetro hacen su trabajo a diario cuidando del detalle e inspirados en el futuro Colombia no debe ser la guerra ojalá podamos vivir en un país en paz por ahora las 30 manos que antes apuntaban armas ahora enhebran agujas confeccionan futuro y anhelan coser heridas que dejó el conflicto ah y de paso les cumple sueños claro para verme por la televisión ahora y más historias aquí en el noticiero de todos en Barranquilla 52 internas del buen pastor elaboraron a mano el vestido que lucirá la reina del carnaval de Barranquilla vean ustedes durante un mes 52 mujeres privadas de la libertad entrelazaron su talento con más de 500 metros de cinta cerca de 2000 metros de hilos canutillos y murano para elaborar el vestido sueños de esperanza Dayana es una de las internas del buen pastor que vivió esta experiencia como una segunda oportunidad de vida para nosotros ha sido un gran reto y un orgullo hacer parte de este proceso porque tuvimos la dicha de hacer realidad el deseo de muchas mujeres en este lugar el diseño que utiliza mariposas multicolores como signo de libertad se convierte en el primer vestido elaborado por las internas de la cárcel buen pastor para la soberana de las carnes solendas este vestido tiene un mensaje poderosísimo para este carnaval 2022 porque es sinónimo de esperanza con este vestido la soberana recibirá el decreto que la oficializa como reina del carnaval de barranquilla que se realizará del 26 de febrero al 1 de marzo del 2022 hoy el precio de la carga de café fue de 2 millones 168 mil por ser día de acción de gracias en Estados Unidos no se negoció el dólar para mañana se mantiene el precio 3 mil 969 coma 49 pesos la economía en Estados Unidos creció el 2.1% el PIB en Estados Unidos creció el 6,7% en Medellín hay gran preocupación por el alza de precios en los productos de la canasta familiar especialmente en verduras y proteínas lo que generaría incrementos en los precios del corrientazo el alza sería hasta un 25% importante decisión sobre hidroituango y hechos judiciales del día como la medida de aseguramiento contra tres presuntos integrantes de la disidencia de las FARC en el siguiente resumen informativo en un minuto superintendencia de servicios públicos impuso una sanción económica superior a 1800 millones de pesos a EPM por los retrasos en hidroituango que ocasionaron que no comenzara a generar energía en diciembre de 2018 como se había pactado aceptan segunda tutela contra el plan de ordenamiento territorial un ciudadano solicitó la suspensión inmediata del proyecto y ya con dos tutelas se retrase una vez más la votación que tiene plazo hasta el 8 de diciembre fue capturado el presunto cabecilla de la red de apoyo de la disidencia de las FARC Dagoberto Ramos Ortiz alias Johnny y dos delincuentes más coordinarían acciones terroristas y homicidios en el Cauca se conoció el video de cámara de seguridad que captó el momento exacto del primer accidente que registró el cruce de la cordillera central cuando un tractocamión se volcó en uno de los viaductos inaugurados esta semana ustedes recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por señal Colombia y también por nuestro streaming en rtbcnoticias.com recuerden los vemos en todas las redes sociales con el numeral me conecto con rtbc y al volver más de los juegos panamericanos imágenes en vivo desde Cali sigue la ceremonia de inauguración ya regresamos con más información en rtbc noticias tienes un jardín infantil salacuna centro de estimulación u otro servicio de atención a niñas y niños menores de 5 años y quieres fortalecerlo inscríbete en el registro único de prestadores de educación inicial RUPEI para esto ingresa en la página web del ministerio de educación y en el buscador escribe RUPEI y sigue las orientaciones en caso de dudas escríbenos al correo subdirección cobertura primera infancia arroba mineducación punto gov punto co invita el ministerio de educación nacional inconveniente con fundación plan regresamos con más información del mundo en rtbc noticias y un día después de que naufragara una embarcación en el canal de la mancha y 27 personas murieran el primer ministro británico Boris Johnson le pidió al presidente francés Emmanuel Macron retomar a los migrantes que llegan a Inglaterra desde Francia para poder combatir las mafias que trafican con migrantes en el estrecho vergonzoso así titularon la mayoría de los diarios británicos hoy tras la trágica muerte de 27 migrantes que intentaban llegar a Inglaterra desde Francia cuando su barco se hundió al atravesar el canal de la mancha este estrecho se convirtió en un centro de cruces clandestinos de migrantes la embarcación que naufragó había salido de Dunkerque el famoso puerto del día de durante la segunda guerra mundial entre las 27 víctimas perecieron 7 mujeres un adolescente y 3 niños los restos de la embarcación serán examinados para esclarecer las causas del naufragio que pusieron de relieve nuevamente el tráfico de migrantes aquí debemos abordar los factores de esta situación a largo plazo aplastar a las bandas criminales que tratan a los seres humanos como carga y abordar las cadenas del suministro esto requiere un esfuerzo internacional coordinado en línea con lo declarado por la ministra del interior británica el gobierno francés invitó el próximo domingo a los ministros encargados de la inmigración de Bélgica a Alemania Países Bajos y Reino Unido así como a la Comisión Europea a una reunión en el puerto de Calais para reforzar la cooperación policial, judicial y humanitaria y luchar mejor contra las mafias que trafican con los migrantes justamente en el puerto de Calais decenas de personas participaron esta noche en una vigilia en honor a los 27 migrantes que perecieron en las aguas del canal de la mancha estos cruces clandestinos alimentan aún más las tensiones entre Londres y París que han tenido varias disputas después de la entrada en vigor del Brexit en especial por los acuerdos de pesca entre tanto Europa vuelve a ser el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19 más de un millón y medio de personas han muerto en el viejo continente desde que comenzó el brote con esta nueva ola están aumentando también las restricciones en varios países con una media de 369.915 nuevos casos diarios y 4.200 muertes al día el COVID-19 pisa con fuerza nuevamente en Europa Alemania uno de los países más enlutados superó hoy la barrera de los 100.000 fallecidos y un récord de contagios diarios al registrar más de 75.000 los hospitales en ciertas regiones ya enfrentan una sobrecarga aguda y los expertos dicen que el repunte se debe a que tan solo se ha vacunado el 69% de la población en Francia el gobierno anunció hoy nuevas medidas para frenar los contagios y acelerar las vacunaciones el ejecutivo abrió la dosis de refuerzo para los mayores de 18 años cinco meses después de la segunda dosis y a partir del 15 de enero de 2022 será obligatoria para que el pasaporte sanitario tenga validez por ahora se han descartado los confinamientos y los toques de queda como se decidió hace unos días en Austria Bélgica y Países Bajos lo que provocó protestas violentas desde Bruselas la Comisión Europea recomendó la administración de una dosis de refuerzo a más tardar nueve meses después de la segunda dosis de la vacuna la OPS en su informe semanal reveló que América registró un aumento del 23% de nuevos casos del COVID-19 con 880.583 positivos y más de 15.000 fallecidos lo anterior demuestra que es muy probable que una nueva ola de la pandemia esté por llegar a nuestro continente y volvemos con más deportes pero al lugar de la noticia al estadio Pascual Guerrero de Cali en donde a esta hora se da la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Junior y por eso nosotros tenemos a nuestra compañera y enviada especial Paula Fresneda para que nos cuente más detalles de todo el ambiente de esta fiesta deportiva entre los jóvenes de diferentes lugares del mundo Paula ahora si me escucha como me le va estamos atentos a saber todos los detalles de esta celebración Hola Vanessa ¿Cómo está? Un saludo para usted y para todas las personas que hasta ahora se conectan con RTBC Noticias habíamos tenido unos pequeños inconvenientes de sonido pero muchas gracias a todas las personas de producción que rápidamente nos ayudaron a solventarlo les contamos que estamos muy contentos desde el estadio del Pascual Guerrero la verdad muy felices ya han pasado las 41 delegaciones que hacen parte de estos Juegos Panamericanos Junior los primeros de la historia en este momento vemos el tránsito de la bandera del Comité Olímpico Internacional y también de la bandera de los Pan Am Sports y suena también el himno del Comité Olímpico Internacional ya han pasado como les contábamos por la pista atlética del Pascual Guerrero todas las delegaciones que harán parte de estos Juegos Panamericanos Junior que no son solo en Cali también estarán en Palmira en Buga en Cali como ya lo veíamos en otra de las notas que usted presentó sobre las competencias en las que Colombia va a disputar este viernes finales y semifinales en el canotaje pero también queremos mostrarles un poco de lo que ha sido la preparación de la ciudad de Cali para lo que serán justamente estos Juegos Panamericanos que arrancan hoy con la ceremonia inaugural por así decirlo y que también pues básicamente han estado maravillados con toda la gente ya hemos visto bastante bastante conectados con la gente con los extranjeros que han venido a probar el cholao pues la verdad es que Cali está lista más que lista la ciudad está inundada de los Juegos Panamericanos y estamos muy emocionados de poder llevarles a ustedes toda esta información Vanessa mañana vamos a seguir con todo el cubrimiento para que estén muy pendientes yo soy Paula Fresneda me despido desde el estadio Pascual Guerrero para RTBC Noticias Conectados 24 7 los invitamos gracias Paula por toda la información recordemos que estos juegos irán hasta el 5 de diciembre y que reúnen a 3400 atletas de diferentes lugares del mundo la delegación colombiana aproximadamente tiene 374 atletas 190 mujeres y 184 hombres y nosotros estaremos por supuesto en todas nuestras ediciones con todos los detalles de lo que allí ocurra pero nos vamos a hacer un repaso internacional con los nuestros por el mundo con Alfredo Morelos que fue uno de los destacados en esta fecha de la Europa League marcó doblete y esto le sirvió a su equipo para ganar el equipo Rangers y ya estar en la clasificación directa a la próxima fase esto es Get Back de los Beatles y viene muy a propósito de que hay noticias hoy se estrena el documental que se llama exactamente igual en el que además de hacer un recuento por la historia de la banda hay un montón de imágenes inéditas y de música que seguramente no hemos escuchado esa y más noticias en la actualidad cultural hoy se estrena La Diablo un podcast de thriller erótico para romper tabúes que desafía a los oyentes con una nueva forma de disfrutar la sexualidad es una serie de seis capítulos escrita dirigida y protagonizada por mujeres que trae un mensaje para quienes buscan una nueva forma de amarse que el esposo le pone los cachos con todo lo que hace con todo lo que le toca con todo dice no lo puedo creer y empieza una crisis que es como un reencuentro con ella misma donde empieza a experimentar cosas que nunca antes ni se había atrevido a pensar el podcast lo encuentra en las principales plataformas de distribución como Spotify Apple y Deezer La directora, coreógrafa y bailarina Daniela Zambrano presenta Displays una muestra de danza que propone al espectador salir de su realidad para generar conciencia sobre la situación de los refugiados a nivel mundial yo como artista siento la responsabilidad de expresar de compartir y llevar un mensaje y así mismo poder aportar un granito de arena y tocar todos los corazones en todos los rincones del mundo Disney Plus estrenó el documental The Beatles Get Back una producción de tres capítulos que muestra la cercanía y el ingenio creativo de la agrupación cuenta con más de 60 horas de grabaciones inéditas que estuvieron guardadas por más de 50 años el documental es dirigido por el cineasta Peter Jackson quien hizo especial énfasis en el proceso creativo de la banda mientras intentaban escribir 14 canciones nuevas la serie muestra los detalles y ansiedad de los Beatles luego de casi tres años sin presentarse en vivo y con los Beatles despedimos nuestra emisión central para esta noche ustedes muchísimas gracias como siempre por su sintonía somos RTBC Noticias conectados 24 7 feliz noche RTBC Noticias emisión central ¿Quién está? me conoces mírame bien si sabes de mi padre mi madre o mis abuelos quiero sentir la alegría me conoces ven por mí es tiempo de encontrarnos dame todo su apoyo muéstrame el camino para ser un campeón me conoces soy yo me conoces ven por mí me conoces y aquí estoy cuando el volador es Andrés que se gana todos los aguinaldos de la casa y el buscapies es la tía Gloria que se baila hasta las novenas cuando Bengala y Volcán nos acompañan a cantar los villancicos cuando las chispitas son las mellizas que brillan por su alegría y estamos en familia celebrando y cuidándonos entendemos que en Colombia la fiesta somos nosotros no la pólvora no dejes que niñas niños o adolescentes la usen actúa y cuidémonos entre todas y todos la fiesta eres tú no la pólvora ICBF Gobierno de Colombia hoy aprendiste nuevas cosas hiciste nuevos amigos y viviste aventuras increíbles ahora es momento de descansar soñar y descubrir mundos mágicos y fantasiosos señal Colombia y la Comisión de Regulación de Comunicaciones te invitan a dormir a continuación las flores de la guerra este programa es para mayores de 12 años puede contener escenas de sexo y violencia los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable contiene sistema closed caption este contenido fue financiado con recursos del ministerio de las TIC ¿quieren que la lleve mis amores para que no se maltraten los pieses? no gracias ay no pero ahora si ¿por qué no me va a dar ni un regañito? ¿un regañito? no se ha descarado don Parmenio nos quita el agua y pretende que ahora lo determinemos ¿cuál agua? ¿cuál agua? ¿lo iban a detener ese problema de los menjures de ahora el agua? no, ¿cuál agua? ¿cuál agua? ahora no sabe de qué le estamos hablando nos ha descarado vamos ay no pues quietos ahí sinvergüenzas ¿qué? ¿con que haciendo flauteo? ¿qué va a decir? a ver un par de bellacos estos ahí vámonos háganle, háganle háganle, háganle ¡eso! muy bien apáguelo rosa bueno vamos ¿como qué se le ofrece don Parmenio? ahí les traje un regalito para que no digan que no me acuerdo de sus personas a ver bellacos párense este par las tenían fregadas con lo del agua ¿cómo así? después de que usted me acusó de una cosa que yo no había cometido me quedé pensando que en esta región no ha faltado uno que otro bandido encargado del flauteo del tubo madre y vean bingo agarre estos dos ¿y por qué los trae acá? llévelos a la policía porque yo quiero que ustedes sean las que decidan qué hacemos con ellos si los colgamos de las patas o los enterramos en el suelo para que se los coman las hormigas ay qué horror vea don Parmenio le agradezco mucho que haya aclarado todo pero nosotras no queremos un problema más así que tenga la amabilidad de irse de aquí con esos señores y se los entrega a la policía lo que ustedes ordenen anoche tenían fueguito allá ¿no? ¿qué tenían? ¿un asado? ¿por qué no invitaron a la? ah no don Parmenio lo que pasa es que fue que nos quemaron un muñeco allá miren nos están amenazando hasta un panfleto nos dejaron ay jove madre ¿y los militares qué? ¿no piensan hacer nada? don Parmenio es que ellos se fueron esta mañana nos dejaron solas los chupaflores se fueron y abandonaron el jardín no pero ahora sí estamos como los bebés y el agua lejos pero no se preocupen que yo las voy a cuidar no guarde eso pero mi flor de lilola una cosa es que ustedes me deban plata y otra muy distinta que yo no vaya a permitir que continúen amenazando su merced don Parmenio no pero a punta de bala no tampoco ay entonces será punta de pétalos no yo no las voy a abandonar tenganlo garantizado y ya sé lo que voy a hacer ¿qué? no pregunte tanto y cuídeme la niña no me la vaya a hacer llorar no no le dé esto don Parmenio yo le tengo miedo a las armas agárrela agárrela que se lo muerde yo también le tengo miedo a las armas pero le agradezco mucho el regalo don Parmenio y no no señora está equivocada no es ningún regalo oye es en préstamo le pido un permiso mi cielito no la coja yo por ahí mal parqueada porque le meto su sustico bueno a la acción a la acción a lo que vinimos voy a entregar estas bellezas tengo la esperanza de volver a florecer así la guerra sigue haciéndome dudar hay tantos sueños en este lugar hay amor hay esperanza hay una oportunidad deja que mis manos sanen tus heridas que esta canción sea tu compañía si hay una guerra entre los dos que solo sea de amor deja que mis brazos sean tu almohada y que tus sueños sean mi esperanza si hay una guerra entre los dos que solo sea de amor que solo sea de amor que solo sea de amor puesta, puesta, puesta alerta al personal militar que los abejorros se quieren comer el cultivo a esas mujeres allá les quemaron un muñeco les pusieron un panfleto las quieren sacar de esa finca pero las malas mi teniente usted sabe muy bien lo que significa eso ¿qué hacemos? pero mi teniente